Bienvenidos a una nueva entrega de Noti Vida, como cada semana estamos aquí para llevarles todo el acontecer de nuestra iglesia. Muchísimas bendiciones para todos hoy con muchas informaciones de nuestra arquidiócesis, de las diferentes diócesis del Vaticano y mucho más para que usted se mantenga actualizado. Y de inmediato pasamos con las informaciones del arquidiócesis de Santo Domingo. Iniciamos las noticias del arquidiócesis con nuestro arzobispo Monseñor Francisco Osoria Costa, quien junto a los obispos auxiliares, vicarios, diáconos y religiosos de esta arquidiócesis, celebraron el domingo el 175 aniversario del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino. En el encuentro estuvieron presentes obispos de otras diócesis y obispos en méritos que de alguna forma fueron parte de la historia del seminario. Monseñor Osoria envió un mensaje al equipo que actualmente está dirigiendo el seminario y también a los presentes sobre la importancia de esta institución. Además, sugirió algunos procesos para el bien de la misma. Veamos. Por supuesto, la arquidiócesis de Santo Domingo tiene que involucrarse en esa actividad del futuro, pero de continuar esta celebración de hoy para actualizar tal vez la forma de la formación, actualizar los contenidos, actualizar la vida del seminario en el contexto nacional, contexto social, político. Todo eso puede salir de ese congreso. Quisiera, entonces, lanzar la idea, pero no solamente lanzar la idea, sino que empecemos a realizarla. Que empecemos a realizarla y que de aquí el seminario de estos 175 años, el seminario Santo Tomás de Aquino salga fortalecido. Y en otro orden, pues nos movemos a la Vicaría Norte, quienes llenos de júbilo, gratitud y con una inmensa alegría, pues se llevó a cabo la coronación de la Mater Peregrina como reina de las familias y del año jubilar. Desde tempranas horas de la mañana, miles de devotos de diferentes partes del país se dieron cita en el Santuario de Shunstan, ubicado en La Victoria, perteneciente a nuestra zona pastoral Sabana Perdida, La Victoria. Este acto tan especial fue encabezado por el reverendo padre Faustino Plasencio, párroco de la parroquia San Antonio de Padua de esta zona pastoral. En horas de la tarde, dio inicio la Santa Eucaristía, que fue presidida por Monseñor José Amable Durantineo, vicario episcopal territorial de Santo Domingo Norte. Ahora vamos a hablar sobre las fiestas patronales de la parroquia San Felipe Apóstol, perteneciente a la zona pastoral Villameya, Guanuma, de la Vicaría Norte. Se llevaron a cabo desde el lunes 24 de abril hasta el miércoles 3 de mayo. Durante las fiestas desfilaron cada día distintos sacerdotes, quienes hicieron referencia a un valor. En el marco de las fiestas, en honor a San Felipe, se realizó un concurso de poesía, exposición de arte de los diferentes sectores de la parroquia, noche de karaoke, noche de cine, sociodramas, concierto católico con la participación de Alistair Zapata y Renovado DC, una gran quermés parroquial y una actividad social donde la parroquia se unió para recaudar fondos y así ayudar a 14 familias con recursos necesarios de acuerdo a sus requerimientos. Para cerrar con brocha de oro, Monseñor José Amable Durantimeo, vicario episcopal territorial de Santo Domingo Norte, presidió la Eucaristía, donde realizó el Sacramento de la Confirmación. Y en otras informaciones, Monseñor Francisco Osoria Costa, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, preside profesión perpetua dentro de la misa de tres religiosas del Instituto Hijas de María Santísima, en la Catedral Primada de América, el pasado lunes. Las recién ordenadas pertenecen al Instituto Hijas de María Santísima y son la hermana Sandra María de la Cruz, la hermana Roselín Moreta y la hermana Beatriz Figueroa. Damos gracias a Dios por la vida y sacerdocio del padre Darío Bencosme, quien es el instrumento que Dios inspiró en esta congregación de vida religiosa. Bueno, pues enhorabuena, continúa multiplicándose nuestra iglesia, las personas que están ahí consagradas para seguir compartiendo, difundiendo la palabra y llevando la misericordia de Dios con acciones concretas hasta el fin del mundo. Vamos precisamente ahora a pasar con alguien que ha dedicado su vida al servicio de la iglesia y de cada uno de sus feligreses y que comparte con nosotros día a día a través de su trabajo. Me refiero al padre Kennedy Rodríguez, director de Multimedios Vida, quien ahora nos comparte el editorial. Saludos y bendiciones, queridísimos televidentes, amigos y amigas todos. Hoy en este editorial quiero hablarles sobre el alto nivel de violencia que sufre nuestra sociedad. Y es que con frecuencia nos vemos en un hecho de violencia en nuestra nación dominicana, muchas veces en la dimensión familiar, la dimensión matrimonial, tantas otras veces en el diario vivir cotidiano, en la sociedad, a veces también en el transporte público, tantas veces también en las instituciones, los organismos, incluso en los ministerios y más allá también se ha dado en el Senado o en el Congreso. Por eso hago un llamado desde aquí a todos ustedes para que bajemos o anulemos todos esos niveles de violencia que surgen en nuestra sociedad. Hago un llamado a vivir en paz, en armonía, en bienestar, para que podamos como nación, como pueblo, como familia, seguir creciendo, avanzando, desarrollándonos en nuestra sociedad que tantas faltas nos hace. También el llamado a todo el mundo de la educación, también a trabajar en esa área para evitar todo tipo de violencia, todo tipo de agresión contra los demás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al reverendo Padre Kennedy que siempre nos trae un tema de actualidad e importante el llamado que nos hace el día de hoy. Es momento de ver y conocer las noticias de nuestras diócesis del interior. La pasada semana estuvimos celebrando el día de San Felipe y la diócesis de Puerto Plata pues celebró las patronales de su catedral dedicada a este santo, con una eucaristía en la plazoleta frente a decenas de feligreses. La misa estuvo presidida por Monseñor Julio César Corniel Amaro, obispo de dicha demarcación, quien motivó a los presentes a mostrar más la presencia del Señor en el mundo a través de las distintas obras que realizan. Veamos. Alimentar nuestros deseos, ilusiones y esperanza en la construcción de un mundo más fraterno, más unido, un mundo en que se deje ver con claridad la huella y la presencia del Señor a través de las distintas obras que realizamos. Por eso al clausurar estas fiestas en honor al patrón de esta ciudad, de esta diócesis, nos encomendamos a San Felipe Apóstol para que interceda, sea el canal que nos muestre siempre el rostro amoroso de Dios. La eucaristía estuvo concelebrada por 10 sacerdotes de las diferentes zonas pastorales de la diócesis de Puerto Plata. Una felicitación para ellos por esta celebración. Y en otras informaciones, desde la diócesis de la Altagracia, el ministro de Turismo David Collado anunció la construcción de un bulevar de peregrinación frente a la basílica de Higüey, en la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia. Esto se convertirá en un bulevar turístico sin precedentes de peregrinación y de los misterios de la Virgen, con ese hermoso fondo de la basílica que te llevará directamente hacia allá, refirió Collado. Asimismo, el ministro dijo que la obra será desarrollada con una inversión inicial de 95 millones de pesos y otros 10 millones de pesos en las instalaciones para el peregrinaje, que se hará en esta importante vía. Desde el este nos movemos hacia el sur y es que el obispo de la diócesis de Baní, monseñor Víctor Emilio Masalles Pérez, sostuvo este jueves que le podrían una medalla a los congresistas de la Cámara de Diputados, si en esta ocasión aprueban el proyecto de código penal ante la presión que estaría ejerciendo Estados Unidos para que eso no ocurra. Veamos lo que dice monseñor Masalles. La República Dominicana, aunque no lo quiera, es un país que tiene una gran dependencia de Estados Unidos. Entonces la presión de la administración Biden y de la administración de Estados Unidos en la que promueve este tipo de cosas está en contra de este tipo de educación. Te recuerdo que no nació en Estados Unidos ese tipo de educación. nació en un sector de Venezuela y entra en países y no ha entrado en Estados Unidos porque Estados Unidos es el promotor número uno de la ideología de género. Todo lo que es la promoción de ideología de género nace en Estados Unidos y comienza desde el siglo XIX y a inicio del siglo XX todo lo que son las ideas que van a generar lo que va a ser la ideología de género. Por lo tanto, Estados Unidos va a ser contrario. Y para la República Dominicana, negarse a firmar convenios no es tan fácil como tampoco, aunque el presidente se ponga como un gallito ante los Estados Unidos, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque pesa y eso es innegable. Pero es que el mismo Trujillo, el Trujillo se puso contra los Estados Unidos y lo limpiaron. Seguro que con el proyecto del Código Penal se ha estado dando una especie de mareo y cuando se aprueban en una de las cámaras legislativas habría poderes externos que ejercerían presión para que en la otra parte del Congreso de la República no pase. Además dijo que había más que impiden, otras cosas que impiden que la República Dominicana tenga una legislación en contra de la corrupción de una manera clara y sería que nadie quiere clavarse a sí mismo un puñal. Con ese código atrasado nosotros vemos que es muy fácil evadir los procesos judiciales, no porque el Ministerio Público no quiera, sino porque no están las herramientas y el Código Penal es uno de ellos, añadió el obispo. Ciertamente como lo refiere el obispo a Patricia. Y es momento de irnos a una pausa comercial al regreso más de Noti Vida. Estamos de regreso en Conexión Interior con más informaciones sobre nuestra iglesia. Y ya regresando de pausa y que hemos visto las informaciones de nuestras diócesis. Es momento de conectar de donde emanan las noticias relacionadas con nuestro Santo Padre Francisco. Veamos que nos trae esta semana Contacto Vaticano. El Papa al recibir a los miembros de la Congregación de los Espiritanos les recordó que ahora más que nunca se necesita el Evangelio en Occidente. Veamos más detalles en la siguiente nota. Al recibir este lunes a los miembros de la Congregación de los Espiritanos con motivo del 175 aniversario de su refundación, el Papa Francisco los animó a continuar su misión de evangelizar a los pobres, aceptando las misiones donde nadie quiere ir. La Congregación del Espíritu Santo, bajo la protección del Inmaculado Corazón de María, ya nacida de la función de dos institutos religiosos, la Congregación del Espíritu Santo en 1703 y la Sociedad del Sagrado Corazón de María en 1841. A ellos el Papa recomendó. Ante todo, anunciar el Evangelio, porque también hoy, en un mundo en el que el desafío de la interculturalidad y de la inclusión está vivo y es urgente, dentro y fuera de la Iglesia, hay muchos hombres y mujeres que siguen necesitando el Evangelio. Y no solo en las llamadas tierras de misión, sino también en el viejo y cansado Occidente. El pontífice se detuvo en la historia de la primera fundación y en los valores fundamentales que están en la base del carisma de los espiritanos, valentía, apertura y abandono a la acción del Espíritu para que haga una cosa nueva. Y recordó la figura de Claude-François Poulard de Plaque, el joven diácono fundador de la Congregación del Espíritu Santo, quien, junto con 12 compañeros del seminario impulsado por el Espíritu, se lanzó valientemente a una aventura inesperada. También recordó la segunda fundación en 1848, con la unión con la Sociedad del Sagrado Corazón de María por obra del venerable François Lieberman. También todos ellos misioneros, pero con una historia diferente. Fue necesario, dijo el Papa, superar miedos y celos, pero los hermanos de las dos familias aceptaron el reto, uniendo sus fuerzas y compartiendo lo que tenían en un nuevo comienzo. De hecho, después de más de un siglo y medio, los frutos pueden verse, empezando por la amplia presencia de la congregación en 60 países de los cinco continentes, con 2.600 religiosos y la implicación de muchos laicos. Gracias a su disponibilidad a cambiar y a su perseverancia, han permanecido fieles al espíritu de sus orígenes. Evangelizar a los pobres, aceptar las misiones donde nadie quiere ir, dando preferencia al servicio de los más abandonados, respetar a los pueblos y las culturas, formar al clero y a los laicos locales para el desarrollo humano integral y todo ello en fraternidad y sencillez de vida y en asiduidad de oración. Una última recomendación de Francisco para dejarse guiar por el soplo fresco y vital del Espíritu Santo, el verdadero protagonista de toda misión. Dejar que Él los ilumine, los oriente, los impulse donde quiere, sin poner condiciones, sin excluir a nadie, porque es Él, el Espíritu Santo, quien sabe lo que se necesita en cada época y en cada momento. Y continuamos con el Santo Padre, y es que nuevamente volvió a hablarle a los jóvenes que se están preparando para la Jornada Mundial de la Juventud. Veamos. Queridos jóvenes, ustedes se están preparando para la Jornada Mundial de la Juventud. Faltan tres meses. Imagino las cosas que tendrán en la cabeza. cómo lo van a hacer, cómo van a pedir la licencia del trabajo, del estudio, cómo van a hacer para lograr lo que les falta para el pasaje. Tantas preocupaciones, pero siempre mirando ese horizonte, esa ilusión. Es una ilusión. Participar de la Jornada es una cosa linda y uno, cuando lo siente, tiene la ilusión de participar allí. Prepárense con esa ilusión. Pongan esperanza allí. Pongan esperanza. Porque se crece mucho en una jornada así. Nosotros no nos damos cuenta, pero quedan las cosas dentro. Quedan los valores que hemos encontrado dentro, las relaciones que hemos tenido con otros jóvenes de otros países. Los encuentros, todo queda dentro. Y sobre todo ver la fuerza juvenil. La Iglesia tiene fuerza de joven. Así que adelante. Pero les voy a dar un secreto. Para prepararse bien, conviene mirar las raíces. Traten de encontrarse con los ancianos. Muchos de ustedes tienen abuelos. Visiten a los abuelos. Y pregúntenle. ¿En tu tiempo había Jornada de la Juventud? No, seguro. ¿Y a vos qué te parece que tengo que hacer eso? Hablen un poco con los abuelos. Porque ellos les van a dar sabiduría. Pero ustedes siempre adelante. Los espero en Lisboa. Chao. Mucho. Muchísimas gracias al Papa Francisco por ese mensaje tan alentador para los jóvenes. Recordándonos la necesidad de volver a las raíces. De escuchar la fuente de la sabiduría y de la ternura en nuestros hogares. Que son las personas mayores. Y desde el Vaticano y desde este hermoso mensaje de nuestro Santo Padre pasamos a saber cuáles son las informaciones de Arte en la Iglesia. Arte en la Iglesia queremos invitar a todos al evento Festival de la Canción Mensaje Salesiano. Veamos de qué se trata. Regresa el evento artístico salesiano más importante del país. El Festival Nacional de la Canción Mensaje en su decimoquinta edición con el lema Un Canto a la Creación. Jóvenes artistas de varios puntos del país se encontrarán para dedicar a través de la música, el teatro y la danza un espectáculo para la prevención y el cuidado del planeta. Y donde tendrán la oportunidad de ganarse una de las emblemáticas estatuillas y premios para los montajes más destacados. Con la participación de Fuente de Gracia, el coro Luz Vida, Grigny y Grupo Ánimas. El sábado 27 de mayo a las 4 de la tarde en la Sala del Teatro Manuel Rueda ubicada en el Parque Iberoamericano. Entrada general 200 pesos por persona. Festival Nacional de la Canción Mensaje, un canto a la creación. Invita. Bueno pues enhorabuena para nuestros hermanos salesianos siempre con actividades tan innovadoras. Nos comentan producción que desde 2018 no se realizaba y retoman ahora en este 2023 dedicado a nuestra madre tierra, la creación, la casa común. Claro que sí, una oportunidad para que los jóvenes se integren en esta iniciativa tan importante de los salesianos. Es la número 15, Raizana. Así que vemos como ellos dedican esto a la prevención, al cuidado del planeta. Una voz de alerta para seguir cuidando nuestra casa común que está siendo tan dañada, tan maltratada y que no se quiere prestar atención. Ahí vemos a los diferentes ministerios. Fuentes de Gracia, Coroluz, Brickney, el grupo Ánimas. El sábado 27 de mayo vamos a tomarlo como un regalo para las madres, llevarla a que disfruten ese evento, que bailen y gocen y se sientan rejuvenecidas. Ellas que saben lo que es la maternidad así como nuestra madre tierra. Definitivamente, reiterar que es el sábado 27 a las 4 de la tarde en el Parque Iberoamérica. Bueno, específicamente en la sala Manuel Rueda en Bellas Artes. Y ya en otras informaciones queremos invitarles al retiro de Pentecostés Corazón de Fuego. Este retiro será el sábado 20 de mayo a las 9 de la mañana. Es totalmente gratis y es un retiro abierto para jóvenes de nuestra arquidiócesis. Así es. Y antes de despedirnos, pues queremos felicitar a uno de los artistas que dedica su talento, que dedica su tiempo con mucho esfuerzo, que estuvo de cumpleaños recientemente, que también forma parte de la familia de Televila. Claro que sí. Así que una felicitación y un abrazo para Midelín, que lo conocemos. Muchísimas felicidades y bendiciones. Y nosotros hemos llegado hasta aquí, Patricia, en esta edición de Noti Vida. Será hasta un próximo encuentro. Bendiciones. 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 Bendiciones.